Yo tengo un hogar allá en el cielo Yo tengo un hogar allá en el cielo El que mi Jesús me fue a preparar El que mi Jesús me fue a preparar Allí cantaremos Gloria, Aleluya, mi Salvador Allí cantaremos Gloria, Aleluya, mi Salvador Allí ya no habrá tristeza ni llanto Allí ya no habrá tristeza ni llanto Porque mi Jesús conmigo estará Porque mi Jesús conmigo estará Allí cantaremos Gloria, Aleluya, mi Salvador Allí cantaremos Gloria, Aleluya, mi Salvador Música Yo tengo un hogar allá en el cielo Yo tengo un hogar allá en el cielo El que mi Jesús me fue a preparar El que mi Jesús me fue a preparar Allí cantaremos Gloria, Aleluya, mi Salvador Allí cantaremos Gloria, Aleluya, mi Salvador Allí ya no habrá tristeza ni llanto Allí ya no habrá tristeza ni llanto Porque mi Jesús conmigo estará Porque mi Jesús conmigo estará Porque mi Jesús conmigo estará Allí cantaremos Gloria, Aleluya, mi Salvador Allí cantaremos Gloria, Aleluya, mi Salvador Porque mi Jesús conmigo estará Porque mi Jesús conmigo estará Porque mi Jesús conmigo estará Que mi Jesús conmigo estará Allí cantaremos Gloria, Aleluya, mi Salvador Allí cantaremos Gloria, Aleluya, mi Salvador